De los chilenos están en contra de que llegue gente a aportar. Con que ordene y realmente venga gente que quiera venir a trabajar. Aceptamos a todo tipo de personas, pero como te digo, que sea regularizado. La crisis migratoria es una realidad en Chile. A puertas de las elecciones, estas crudas imágenes del sábado abrieron el debate presidencial sobre la regulación migratoria. El primero en llegar a la zona, Marco Enrique Sominami. Junto a vecinos, extranjeros y autoridades regionales presentó sus propuestas. Que a esta hora en que hay un problema humanitario, el gobierno no asume su responsabilidad en el desalojo, habiéndolo hecho descoordinadamente, yo me pregunto si no es una provocación. Fortalecimiento de la migración bajo tratados internacionales y la eliminación de la figura del delegado presidencial alguna de sus ideas. No es el único. Jasna Provoste propone la creación de un albergue humanitario, convocar a una conferencia internacional que combata el tráfico ilícito de migrantes y prohibir las expulsiones masivas. Si esto viene ocurriendo hace tanto tiempo, ¿por qué el gobierno ha sido incapaz de reforzar estos controles fronterizos? Que aseguren que todas aquellas personas que ingresan a nuestro país lleguen a ese lugar. Que los pueblos y las naciones resuelvan sus problemas en sus propios países. Quienes llegaron acá engañados, va a haber que ver, digamos, su realidad. Para otros, la crisis migratoria tiene un antes y un después. Después de que el señor Piñera fue a Cúcuta a hacer un show internacional y después se desentendió de los migrantes. Entonces, un poquito de vergüenza propia que asuman las responsabilidades. Esto está ocurriendo porque hay una dictadura en Venezuela que Gabriel Boric puso como vocera a una militante del Partido Comunista que no condena directamente esa dictadura. La crisis en Venezuela divide a los candidatos. Gabriel Boric propone impulsar acuerdos regionales e internacionales para los derechos de los migrantes y la coordinación con los gobiernos locales. Sebastián Sichel busca poner fin al turismo laboral y reforzar el control de fronteras e ingreso de migrantes. Mientras que José Antonio Kaskin llega este miércoles a Colchane y quiere implementar un estatuto de expulsión. No tenemos ninguna capacidad de infraestructura, ni siquiera humanitaria, de acoger todo el drama humano que hay detrás de estas migraciones. Migración ilegal es pan para hoy día y hambre para mañana. No te da derecho a nada, compadre. Usted no respeta los derechos humanos de nadie. Senador Navarro, yo estoy dirigiendo. Por favor. En una acalorada discusión, el Senado y el gobierno abordaron este conflicto. Ya 12 personas han fallecido intentando ingresar a nuestro país, probablemente porque desconocen las condiciones que tienen que recorrer en nuestra frontera del norte de Chile. Propuesta sobre la mesa por estos candidatos. Un millón y medio de extranjeros hasta ahora tiene su residencia. La pregunta es, ¿qué pasará con quienes aún transitan sin permiso? La crisis migratoria, uno de los primeros pendientes del próximo presidente de Chile.